Vamos a jugar con tu vida, Majo. A ver. Martín y Nahuel van a tener que adivinar varias preguntas acerca de tu vida. Tranquila, que todo se puede decir a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Espero que no me sorprendan con nada, por favor. Cuidamos a los invitados, a los artistas. Nico, que es amigo también productor, escúchame, no me hagas esto. Majito querida, vamos a jugar. Nahuel, Martín, empezamos con Nahuel. La pregunta para el Nahue es... ¿A qué presidente visitó en la Casa Rosada? Alberto Fernández, Mauricio Macri. 10 segundos. Quiero decir que la foto no tiene nada que ver con el gato, por si quieren unir a alguno de los... Claro, porque podría ir perfectamente con uno, pero bueno, no sabe. Nos estamos ayudando, ¿eh? Usted puede elegir lo que quiera. Nahuel, no recuerdo bien en este momento, pero la B. B, Mauricio Macri. La respuesta del amigo Nahuel. No digamos nada todavía. La respuesta es correcta, es incorrecta. Es Alberto Fernández, nuestro expresidente. ¿Cómo fue eso? ¿Bien? O sea, no es una visita. No es que dije, a ver, voy a visitarlo al presidente. Se dio de forma natural, porque habíamos sido una compañía de trabajo. Dice, hoy le dan el primer deneguía a una chica trans. Bien. Vamos a apoyarla. Bueno, fuimos. Fuimos con Val, con Janina Lató, con Momi. Estuvimos ahí también. ¿Cómo fue ese encuentro lindo? Y de repente estamos ahí en la Casa Rosada y dicen, ¿quieren conocer al presidente? Y ya que estamos. Y bueno, ya que estamos, le dijimos que sí. Y nada, divino. ¿Qué sé yo? Bueno, una anécdota. A ver. Estábamos ahí, nos recibe él amablemente, estábamos charlando con Alberto. Imagínate la Janina Albertico. No, no. Y de repente le empieza a sonar el celular a Alberto. Y yo miro y decía, Cristina Fernández llamando. Real. Y él no atendía. Y le digo, Alberto, te llaman, ¿eh? Y dice, a ver, espera. Levanta y dice, uy, y se fue. Me imagino. Y volvió y dijo, bueno, la convencí. Dijo, no sé de qué, pero la convenció. No sabemos de qué, tampoco nos importa. Tampoco nos importa nada. Ha pasado tanta agua, ¿verdad? Sí. En fin, seguimos.